¡Hola constructores! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, yo soy Gelo y pues el día de hoy les traigo un review. Y pues este review más que nada es para explicarles qué foco les conviene, cuál es mejor. Me voy a basar en cuál tiene mejor luminosidad, en los costos y pues más que nada en el diseño y cómo se ven bien estéticamente. Elegí cinco focos, estos focos pues no sé, algunos de ustedes los tendrán en su casa, son los más comunes o los más comunes que pueden tener en su casa. Este, obviamente elegí estos focos conforme fueron pasando pues las generaciones, ya desde que pues antes ocupábamos los focos, los que son los incandescentes, los blancos, los amarillos de sin watts que pues eran muy muy comunes, hasta pues los más actuales que son los de LED y que pues consumen menos. Entonces, ahorita pues les voy a ir en el review, pues les voy a ir enseñando más o menos sus características y pues cómo funciona, ¿no? Y pues sin más que decir, vamos al video. Bueno amigos, pues el primer foco que vamos a probar es el incandescente. Este foco pues lleva demasiado tiempo en el mercado. Que es de 100 watts, llega a alumbrar 1.600 lúmenes, que pues la verdad es bastante para alumbrar pues lo que es una habitación bastante amplia de, no sé, 5x5. La verdad sí alumbra muy muy bien, solo que pues la luz es cálida y pues de hecho estos focos se llegan a calentar demasiado. Y como se calientan también demasiado pues llegan a dar mucha calidez en la habitación. Que pues a la vez es algo positivo y pues negativo, ¿no? Dependiendo de cómo sean las condiciones en el lugar en el que lo vais a aplicar. Ahorita lo vamos a poner aquí. La verdad sí alumbra demasiado, en la cámara no sé cómo se vea. Pero pues sí alumbra demasiado este foco y se calienta muy muy rápido. Estos focos cuentan con un filamento que es el que hace que de la luz. Este foco como se volvió muy muy común, pues la verdad no era como que pues desechable, ¿no? Porque la verdad solo rinde pues en condiciones generales 2.000 horas de vida. Que pues la verdad pues sí es muy poco. Por eso les digo que pues este foco pues puede llegar a ser desechable. Ya que pues no rinde mucho. Y pues el foco número 2, amigos, que vamos a presentar aquí. Pues es el foco fluorescente. Estos focos pues igual ya tienen algo de tiempo que empezaron a salir en el mercado. Y pues la verdad a comparación del foco que les acabo de enseñar anteriormente. La verdad es que pues sí ya es mucha tecnología. Porque pues para empezar este foco ahorra el 80% más que el foco incandescente. Este tipo de focos pues la verdad son muy buenos. De hecho todavía los venden. Estos focos cuestan alrededor de 60 pesos, 80 pesos. Dependiendo pues la marca. Y pues su calidad de vida a comparación del foco incandescente la verdad es bastante. Ya que es rinde de 6.000 a 15.000 horas de vida. Y pues dependiendo la marca pues pueden ser los lúmenes. Van variando. Hay unos que tienen pues de 600 lúmenes hasta 1.000 lúmenes. Como les digo depende mucho de la marca. Y este de esta marca Volte que les digo vale como unos 60 pesos, 80 pesos. Dependiendo también de donde lo vayan a comprar. Pues ahorita les muestro como se ve. Y pues estos igual se llegan a calentar. Pero la verdad se calientan un poquito menos que los incandescentes. Y pues como foco número 3 tenemos este. Que pues ya es como que ya da un giro lo que es la iluminación. En cuanto a focos pues sí, sí avanza demasiado la tecnología. Empiezan a crear este tipo de focos que pues son de LED. Son como los focos fluorescentes. Pero pues bueno tienen el mismo diseño parecido. Pero pues ya son de LED. La diferencia de estos focos es que la verdad te rinden demasiado. Tienen mejor luminosidad, mejores lúmenes. Y pues la verdad son mucho mucho más baratos. La verdad son 15.000 horas de vida lo que tiene este foco. Y pues este foco es de 12 watts. Y tiene 960 lúmenes. La verdad pues sí, sí arruinan demasiado bien. Y pues por muy muy pocos watts. La verdad sí te ahorras mucho en cuanto a energía eléctrica. Y pues la verdad tiene muchos lúmenes. Tiene 960 lúmenes. Ahorita se los voy a enseñar como se ve. Al inicio estos focos cuando los pones por primera vez como que se ven opacos. Pasan unos 5 minutos y ya van agarrando pues la luminosidad adecuada. Este foco de esta marca me costó 40 pesos. Y pues como les digo su vida son de 15.000 horas. Lo positivo igual de estos focos es que no se calientan para nada. Puede que ya lleven horas que lo tienes conectado y lo puedes quitar pues sin ningún problema. De hecho hasta un niño puede cambiar este tipo de focos. Es como los otros que se calientan y pues tienes más de que te puedes quemar. El foco que le sigue pues es el foco vintage. Este pues ya se los había enseñado en los otros videos. Y pues la verdad este foco solo se recomienda para uso decorativo. Ya que pues no tiene gran cantidad de luminosidad. O pues no tiene muchos lúmenes ¿no? Y pues la verdad pues el diseño está muy bonito. Y como les digo solo se utiliza más que nada para decorativo. Por lo mismo de los filamentos que tiene. Este es de 35 watts. Y pues sus horas de vida igual ronda en los de 10.000 a 15.000 horas. Y pues este foco su costo es de 75, 80 pesos. Va variando mucho el modelo igual y el diseño. Como pueden ver pues solo es decorativo ya que pues no alumbra bastante. Y pues la verdad igual este se calientan bastante. Y pues no es algo negativo de estos focos. Y pues ya como número 5 tenemos este foco. Que pues ya son de los más actuales, los más modernos. Literal pues son los mejores hasta ahora ¿no? Bueno este me costó 170 pesos. Pero este sirve para sustituir a por ejemplo al foco que les mostré ahorita. Que es este. Pues literal tienes tu socket y lo pones así ¿no? Pero pues la verdad lo que hace este foco, bueno este luminario. Es que pues es para sobreponer. O sea en lugar de esto lo vas a quitar esto y vas a poner este. Y pues lo que me gusta de este luminario. Es que la verdad pues se ve muy bien estéticamente en el techo. O en el lugar que lo vayas a poner. Obviamente su consumo es de 6 watts. Este si tiene 35 mil horas de vida. Y pues hasta de hecho te viene con garantía de un año ¿no? Por cualquier parte de fábrica ¿no? Igual es muy muy fácil de ponerlo. Ahorita les voy a explicar y les voy a enseñar. De hecho ahorita les voy a enseñar como se ve cada foco en una habitación. Viene en esta cajita. De hecho ya lo había sacado anteriormente. Pero aquí en esta cajita. Y les digo o sea va a sustituir a lo que es este socket. Viene eso con su sustitivo. Lo vamos a poner esto ahorita en la pared. Y pues en poltras y no. O sea solo es para sobreponer. Y la verdad pues si se ve muy bonito estéticamente. Lo único negativo que le encontraría a esto pues sería el precio. Como les digo me costó 170 pesos. Y pues un foco de los de LED actualmente pues no se cuesta 30 pesos. Mira no basta un poquito más que este. Pero pues la verdad como les digo para mi gusto no se ve pues tan cool que esté en el socket. Y que pues como esté en la lámpara ¿no? Y pues nada vamos a poner todos los focos que les acabo de mostrar. Lo vamos a poner en una sala de habitación que mide más o menos 4x4. Para que vean pues como se ve ¿no? Lo vamos a poner en una sala de habitación. Y pues eso es todo amigos. En mi opinión personal pues no sé yo usaría este tipo de lámparas. Ya que pues se ven mejor estéticamente. Y pues no es. Tal vez si es un poquito costoso lo que es la luminaria. Pero pues la verdad se ve bien. Te va a rendir pues más tiempo. Y pues te vas a ahorrar energía eléctrica. Por eso pues yo me iría más por este tipo de luminaria. Así que pues es mi recomendación. Ya pues cada uno de ustedes puede tomar la opción que les guste. Ya les di todos los datos pues a su favor para chequen más o menos las especificaciones. Y pues nada amigos. Espero les haya gustado el video. No olviden suscribirse. Y pues darle like al video. Bye.